pasado domingo comenzó el vigésimo congreso del partido comunista chino una especie de conclave que se celebra cada cinco años en el que al menos unos 2000 delegados del partido se reúnen para establecer las líneas de acción que tendrán en el país para los cinco años siguientes el evento de apertura de este congreso se llevó a cabo en el gran salón del pueblo en pekín al frente de la plaza de tianamén que en este momento un doctor fernando permanece cerrada al público por el desarrollo del congreso en un fuerte despliegue de seguridad y en medio recordemos de la política cero covid que hay en china esta semana que es lo que dura el congreso se elegirán unos 200 miembros del comité central del partido que a su vez deben designar a los 25 integrantes del buro político y los de su comité permanente que es digamos el máximo órgano de decisión que hay en china también doctor fernando además de discutir la agenda política del país tendrán otros nombramientos importantes como el del líder del partido y se discutirán cambios en los estatutos de la formación y precisamente esto es clave en el congreso de este año pues espera que si jinpin renueve su mandato por cinco años más lo que lo convertiría doctor fernando en el líder más poderoso de ese país después de mao sedon y recordemos fue presidente del partido comunista chino entre 1943 y 1976 y también estuvo más de 10 años gobernando china lo que reportan los medios de comunicación internacionales es que el poder de si jinpin dentro del partido doctor fernando crece cada día por lo que el anuncio al final el congreso de que será reelegido es eminente es eminente perdón otro aspecto que resaltan los analistas internacionales es que el mandato de si jinpin ha sido uno de los más prósperos de china pero también de los más estrictos y represivos y precisamente esa política de cero cobit con cuarentenas súper estrictas ha sido un ejemplo de ello la situación de taiwán doctor fernando también es un punto clave de este congreso el presidente si jinpin durante el discurso de inauguración el domingo dijo que sería más estricto o digamos de alguna manera más crítico con los países de occidente que apoyen a taiwán e insistió en que ese territorio es de china